Los 5 mejores juegos de Nintendo antigua que aún son divertidos hoy en día. Estoy muy contenta con mi Nintendo eShop tarjeta de regalo de 100 euros. Fue súper fácil canjear el código de descarga en mi consola Switch, y cargar mi cuenta con fondos para comprar juegos, y otros contenidos en la tienda digital de Nintendo. Esta tarjeta de regalo es una excelente opción para aquellos que quieren adquirir videojuegos, y abonos en la eShop sin tener que compartir información personal, o financiera en línea. Muy recomendable para todos los usuarios de Nintendo Switch. Me encanta la Nintendo Switch, modelo OLED. La pantalla de 7 pulgadas es increíblemente nítida, y el sistema en general es suave y fácil de usar. La estación de acoplamiento Joy-Con Blanca es un complemento perfecto, y hace que jugar en la televisión sea una experiencia aún mejor. Los videojuegos son fantásticos, y la biblioteca está en constante crecimiento. También puedes llevar la consola contigo donde quiera que vayas, lo que es genial para los viajes. Sin duda recomendaría esta consola a cualquier fanático de los videojuegos. Yo compré una Nintendo Switch y estoy muy contento con mi compra. La consola tiene una gran variedad de juegos y es muy fácil de usar. El cambio entre los modos de sobremesa y portátil es muy práctico y rápido. La calidad de imagen es impresionante, y los controles Joy-Con son muy divertidos de usar. Además, la opción de multijugador local, y en línea hace que la experiencia de juego sea aún más emocionante. Recomiendo mucho la Nintendo Switch para todos los amantes de los videojuegos. El cargador FIAC 20 es súper útil si tienes una consola Nintendo 2DS, 2DS XL, 3DS o 3DS XL. Yo lo compré para mi 2DS XL y ha sido perfecto. Me gusta que sea muy pequeño y fácil de transportar. También es muy fácil de usar, solo tienes que conectarlo a la consola y listo. La calidad del cable es buena y la carga es rápida. Me parece que el precio es justo por la calidad del producto y porque es compatible con varias consolas. Definitivamente recomiendo este cargador para todos los gamers de Nintendo. Recientemente adquirí el sistema Game & Watch Super Mario Bros, y estoy realmente impresionado. Este clásico sistema de Nintendo es una verdadera joya para los fanáticos de los videojuegos y los coleccionistas. La pantalla es nítida y los controles son extremadamente sensibles. Además, viene con dos juegos clásicos de Super Mario Bros. Es fácil de usar y portátil, lo que lo hace perfecto para jugar en cualquier lugar. Este sistema es realmente un tesoro, y estoy muy contento de tenerlo en mi colección. Lo recomiendo altamente a cualquiera que ame los videojuegos clásicos de Nintendo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.